El Norte La Comunidad El Norte 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? No. ¿Cómo están? Estoy feliz de estar aquí, muchísimas gracias a todos por haberse acercado a este escenario, ¡Nos quiero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La siguiente canción es una canción viejita de mi primer disco Para que recordemos esos momentos de cachondés Quiero encontrar ese secreto Para encontrar en tus sueños Tengo un poco de miedo Entre los sueños Elате de mi primer Mi primer Por favor Entre los sueños No, 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 no No, 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 no No, no Cuídate más Mi primer Mi primer Gracias. 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 Gracias.